El equipo generaleño logró un importante triunfo en su debut como locales en la Liga Premier del Fútbol Sala Costarricense. Los dirigidos por Mauricio Navarro salieron muy ofensivos ante Joma Extremos y obtuvieron un triunfo sólido en cuanto al manejo del duelo y el control de los tiempos, pues nunca se desesperaron y supieron aguantar la presión del rival. En la visita manifestaron no estar sorprendidos por lo visto este sábado en el Polideportivo, pues ya conocían de las cualidades del equipo de Pérez Celedón. Sabíamos que ellos venían de la Liga de Primera Edición, veníamos a hacer nuestro trabajo, creo que no se nos dieron dos goles muy rápidos que nos sacaron del partido, después empezamos, tratamos de intentarlo ahí, dos goles, pero ya que cambiamos hasta el portero muy rápido, intentando hacer esa parte, tenemos mucha experiencia de jugar aquí, creo que vinimos a hacerlo, tal vez el clima un poquito fuerte y nos pasaron por encima porque ahí está el marcador. Bueno, Rodolfo, también mando un hombre mucha experiencia, portando esta cuota para el equipo de Joma Extremos. Gracias a Dios tengo bastante tiempo de jugar acá y trato de hacer su máximo esfuerzo, trasladar toda esa experiencia a los más jóvenes para que puedan hacer las cosas, pero creo que hoy no fue el día de Joma y Pérez Celedón nos ganó con amplia ganancia. Para los jugadores este triunfo es una inyección de motivación para seguir trabajando tan duro como lo han hecho en la pretemporada y en estos dos duelos que se han desarrollado en el torneo. Esto no es solo nosotros, es por cada uno del cantón de Pérez Celedón, todos aquellos que creen en nosotros y nos apoyan, agradecerles a todos. Y sí, gracias a Dios el equipo va madurando, va tomando la seriedad del caso y gracias a Dios se nos dio el gane. Sí, hemos venido trabajando fuerte, en realidad estamos trabajando duro para hacer grandes cosas. Como dijo Bayron, el equipo joven, ya me tocó jugar una vez y otra vez regreso para aportar, porque a mí me gusta esto y quiero llegar a hacer algo grande con el equipo. Tenemos equipo muy joven, con experiencia, entonces eso nos ayuda mucho a la hora de los partidos a manejarlos. Entonces, como hoy se dio fue un trabajo fuerte, ese es el trabajo fuerte que hacemos durante la semana y gracias a Dios sacamos la victoria y gracias a la afición que vino. Por su parte, en la dirigencia del club resaltaron el apoyo de la gente en este duelo, un público que empujó a los locales y se convirtió en el jugador número 6. El trabajo se ve reflejado en la cancha, un trabajo que cuesta, sí, cuesta muchísimo, pero no obstante y gracias a Dios el esfuerzo nos está recompensando con los resultados positivos. Parte del resultado, el apoyo a la afición lo resaltamos mucho hoy acá. Sí, claro, es una bendición, una bendición de Dios el apoyo a la afición, que la afición llegue a hacer, que apoye a los muchachos. Creo que es el jugador número 6 dentro de la cancha, el que hace empuje a los muchachos para poder sacar el resultado. Con esta victoria de 7-3, los generaleños se ubican en el primer lugar del grupo A con 6 puntos, mismas unidades que Atillo Futsal. Los generaleños son el segundo equipo más goleador del torneo, con 12 dianas en solo dos duelos. Gracias.